Desde muy niña siempre he soñado con volar. Volar para mí es, creo que es mi pasión, me gusta. Por eso esta etapa de mi vida la llamo mi sueño hecho realidad. Yo la verdad nunca me imaginé estar haciendo lo que hago ahora. Porque yo vivo en un pueblo que es en los yungas, que los aviones debemos solo pasar o el suido. En mi pueblo nunca nos imaginamos estar en un avión o trabajar ahí. Soy descendiente de los primeros esclavos africanos que llegaron a Bolivia. El pueblo afro boliviano se sigue manteniendo. No perdemos nuestras costumbres, lo llevamos creo en la sangre. Aquí en el campo el trabajo es duro, tienen que levantarse temprano, trabajar todo el día, lluvia o no lluvia, sol o no sol, la gente tiene que trabajar igual. Pero yo siempre regreso aquí a los yungas, a mi casa, a ayudar a mis papás. Lo que es Bolivia es su gente. Tabas y caballeros, sean ustedes, sean muy buenos días. Es grato darle la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 524, con destino a la ciudad de Cochabamba. Soy Nadida Alborta Rey y soy tripulante de cabina. Mi nombre es Edgar Callizaya y soy agente de check-in. Soy Carlos Zabugder y soy técnico en rampa. Soy Sol Izabala Gutiérrez, soy tripulante de cabina. El programa de apoyo al empleo es particular por la situación de Bolivia. Un país con alto índice de informalidad y donde, como en muchos otros países, eso es especialmente complejo para jóvenes. Esta situación se hace mucho más compleja y mucho más peligrosa cuando eres un joven vulnerable o de una comunidad indígena o afrodescendiente porque no te permite encontrar un buen trabajo que pague bien o que tenga seguridad social. El programa de apoyo al empleo para mí ha sido una oportunidad. Una vez culminada ya los tres meses, donde el PAE nos paga el sueldo, la empresa nos da la instrucción, entonces automáticamente la empresa nos contrata. Los resultados nos han sorprendido. Hemos logrado trabajar con el doble de empresas que nos han dado el doble de puestos de trabajo, lo que nos ha permitido ocupar al doble de personas. Mi responsabilidad son 138 pasajeros en el avión para mí. Entonces yo tengo que velar por la seguridad de cada uno de ellos y aparte de tratarlos bien, hacerlos sentir como que estuvieran en su casa. Para mí significa mucho porque es un ejemplo para los niños que vienen atrás que nada es imposible, que la gente puede salir adelante. Mi mayor sueño ahora que he conocido la aviación es ser piloto. Ahora estoy feliz con lo que estoy haciendo. Yo quiero llegar a ser jefe de cabina y ser la mejor aeromoza de todo boliviana de aviación. Yo quiero llegar a ser así. Yo quiero llegar a ser jefe de cabina y ser la mejor aeromoza de todo.